La primera pregunta es, ¿le parece que esta campaña a la Procuraduría ha sido permeada por miembros del gobierno nacional? Ni me parece ni no me parece lo desconozco. La segunda pregunta, ¿está usted siendo o no de acuerdo con el matrimonio igualitario, la adopción de caídas del mismo sexo, ectanasia, aborto, etc.? Esta pregunta es bastante buena, ¿saben por qué? Precisamente, una de las cosas que más afecta uno es la introducción de las funciones de uno en otro. Ustedes son los representantes de la sociedad. Ustedes son los representantes del pueblo colombiano. Tienen en sus manos la elaboración de las leyes. Si me da ningún voto de confianza, nuevamente, como funcionaria pública, mi deber será aplicar las leyes que ustedes aprendan.